Hace muy poco se le rompió a mi madre el mando de radiofrecuencia con el que abre la puerta de garaje de su casa entonces la mujer me dijo oye tú sabes cómo conseguir un mando a distancia nuevo para acoplarlo a los que ya tenemos que sí que siguen funcionando y yo me dije y por qué no cambiamos de rumbo e instalamos esto que tengo aquí es un mando universal parecido a los mandos de infrarrojos que ya os he revisado aquí en el canal pero un mando universal que en este caso también funciona por radiofrecuencia y que nos va a permitir abrir la puerta del garaje con el móvil sin ningún tipo de problema y además compartirlo con nuestros familiares tantas veces como queramos así que nada si queréis saber cómo es este mando universal por radiofrecuencia cómo se puede abrir la puerta del garaje con él con el móvil no os perdáis el vídeo bien pues ahora que ya habéis visto el unboxing de este sencillo aparato vais a comprobar lo sencillo que es ponerlo en marcha lo sencillo que es memorizar uno de los mandos que tengamos nosotros en el garaje para que funcione de forma perfecta con la aplicación del teléfono móvil la aplicación con la que podemos controlar este mando universal por radiofrecuencia es SmartLive la tenemos disponible tanto para iOS como para Android de forma gratuita es esa que veis ahí y justamente al abrir la aplicación y estar el dispositivo con la luz parpadeando como podéis ver en la imagen lo detecta pulsamos sobre el botón añadir y tenemos que conectarlo a lo que es nuestra red wifi de casa únicamente seleccionándola y escribiendo la contraseña de la misma hecho esto pulsamos siguiente y esperamos unos segundos a que el mando a distancia quede añadido como veis un proceso súper sencillo una vez añadido pulsamos el botón finalizado y ya lo tenemos listo como podéis ver ahí por un lado tenemos lo que es el mando por el infrarrojo y por otro lado tenemos lo que es el mando por radiofrecuencia además de los ajustes de la aplicación mediante los cuales podemos actualizar de forma automática dicho dispositivo cosa que es recomendable con el último firmware crear grupos etcétera ahora pulsamos sobre el mando a distancia por infrarrojo y después pulsamos el botoncito en la parte superior derecha con forma de lápiz y le voy a cambiar el nombre porque tiene un nombre demasiado largo y poco identificativo y en mi caso le voy a poner mando garaje hecho esto volvemos a la pantalla inicial pulsamos sobre caja remota de radiofrecuencia y después pulsamos el botón agregar vamos a elegir el tipo que en mi caso va a ser puerta retráctil que es el más similar a la puerta de garaje que tengo en casa hecho esto nos va a aparecer una plantilla de la que queremos personalizar yo en mi caso un único botón que se llama abierto que es justo el que tenéis en la parte inferior derecha y para ello dejamos pulsado dicho botón durante unos segundos para pasar a memorizar el mando antes de seguir comentar que soy mucho lo que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no cuesta nada simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él y ahora si continuamos hablando del mando universal pulsamos sobre la opción unable to confirmó de control de la parte inferior y ahora lo que tenemos que hacer es con el mando a distancia que tenemos del garaje que ese sí funciona dejar pulsado durante unos segundos dicho mando para que sea el mando remoto universal el que lo reconozca así reconocerá la frecuencia como podéis ver ahí una frecuencia de 433 con 32 megahercios y hecho esto pulsamos el botón próximo ahora pulsamos sobre el botón que es el que estamos configurando que es justo ese que veis ahí comprobamos que efectivamente funciona pulsamos el botón yes y volveríamos a la pantalla anterior en la cual ya nos encontramos totalmente operativa lo que es la puerta del garaje utilizando la aplicación smart live que como podéis ver ahí ya la tenemos totalmente accesible y configurada incluso con alexa para poder utilizar el asistente de voz de amazon ya si estamos en casa pulsamos sobre puerta retráctil y como veis ahí vamos a pulsar sobre el botón open y automáticamente lo que es la puerta comienza a abrirse como podéis ver de forma súper sencilla y funciona de la misma manera que funciona el mando físico que tenemos en nuestro garaje si ahora por ejemplo volvemos a pulsar el botón la puerta se cierra como veis tiene muy poco retardo que es una de las cosas que más me ha sorprendido con lo cual es sacar el móvil pulsar el botón y listo no tenemos largas esperas cosa que a mí me daba un poquito de miedo que no fuera tan inmediato como el mando físico y si en un momento dado por ejemplo la puerta se está abriendo y pulsamos nuevamente antes de que se abra del todo se para y si pulsamos otra vez se cierra es decir tal y como funciona el mando físico de nuestra puerta bien como habéis podido ver es una solución súper sencilla y sobre todo una solución muy barata ya que con un único mando universal podemos enlazarlo con todos los teléfonos móviles que queramos de mi hermano de mi hermana mi cuñado madre etcétera y así cada uno podrá llevar en su móvil la posibilidad de abrir la puerta del garaje sin necesidad de tener disponible el mando físico y el móvil como no es una cosa que todos llevamos en el bolsillo y no tenemos que preocuparnos de nada más pues nada si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo